¡Gracias! 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 En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor ¡Gracias!